Hola buena gente, ¿Cómo les va tanto tiempo? Acá estamos, un nuevo día más En Umineko no Naku Korani Eh... No estuve, me estuve Estoy perdidísimo estos meses Así vamos a continuar con Umineko La última vez Que jugué El 4 de junio, amigo Capaz ustedes no lo notaron No sé Lo que pasa es que estuve jugando Zero Escape Y tenía videos grabados Entonces fui subiendo Lo que tenía 4 de junio Hoy para avisarle estamos en 2 de julio Hoy es Martes 2 de julio Así que vamos a continuar Con Esta querida novelita Que Estaba muy buena Bueno Bueno Nos estaban provocando Las Sirvientes de Beatoriche Y Pluma Batora Y ahora Volvíamos a la mansión Si no me equivoco Está Al tema en cuestión Rosa eventualmente Recuperó la calma Los hombres querían Meterle prisa Para que hablara más rápido Pero Kirie intervino Si algo como lo que Acababa de mencionar Realmente había sucedido Entonces Ese era un pasado Abominable Que ella no querría Recordar Después de respirar Profundamente Varias veces Con su mano Sobre su pecho Parecía que se había Decidido más o menos Hablar Ah que conoció Va que Dice que estaba muerta La La Beatoriche Y que ella la conoció No algo así ¿Qué es lo que No puedo responder a mi mamá. Mi mamá fue muy difícil a Rosa. En ese momento estaba en contacto. ¡Much! Por lo que no me dijo que era el reino. ¿Tienes que serán? ¡Era! ¡Era! ¿Rosa se fue a Béatrice? ¡Hideyoshita! No me preocupes ahora. No. ¿Qué es lo que pasa, Rosa? Dejadme. Gracias. Eso fue... ...y el día que me ha dicho a mi madre... ...es muy triste. A ver... Aunque mi tutor había prometido mantenerlo en secreto... ...aparentemente le contaron a madre... ...todo sobre cómo me había quejado. Madre me reprendió horriblemente... ...diciendo que mi nombre era una desgracia... ...para la familia de Jirmea. Por supuesto, yo estaba haciendo todo lo que podía... ...pero no tenía ni un ápice de la dignidad de Krauss-Susan. No podía sacar unas notas excelentes como Eva Nessan... ...y no tenía un liderazgo como el de Rudolf Unisan. Nunca sobresalí ni fui particularmente buena en nada... ...y era casi como si estuviera preguntándome a mí misma... ...por qué había nacido en el seno de la familia. No sabía por qué había nacido. En ese día tuve la experiencia de que mi mente se quedara en blanco por primera vez. Por primera vez, desde que nací... ...me di cuenta de que además de afrontar mis problemas o rendirme ante ellos... ...tenía la tercera opción de huir. Aunque digo huir... ...era imposible que abandonara a Rokenshima y me fuese a algún otro lugar. Pero de todas formas, quería huir de la mansión y de mi forma de ser de aquella época. De cierta forma, era como huir de casa o quizás eran parte de un intento de suicidio. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Claro. Tienes que salir... No hay ninguna de las cosas que no se pierde. Claro. Así que... Eso es lo que se pierde, y lo que se pierde. Pero... Me he ido al frente a la izquierda. Me he estado, pero... Me he estado, me he estado, muy bien. Si me he detido, he dejado un poco de la cintura que se pierde, Y me he estado, me he estado, tan lento de la casa de la izquierda. . Literalmente esto se podría tomar como que ... él estaba defendiendo a Rosa. Pero todo el mundo sabía que la compañía de Rosa ... ... no había sido rentable. Rosa sintió débilmente. Varias personas dejaron escapar suspiros de abatimiento. Estaba vívidamente claro que, en su prisa, habían pensado que alguna pista del epitafio de la bruja o tal vez incluso el oro en sí mismo podría estar escondido allí. No va a poder ser. No era seguro que el oro estuviese escondido en esa mansión secreta. Pero parecía que los fuegos artificiales entre Kureusu y Eva ya habían comenzado. ¿Qué va a contar ahora? ¿Algo más o vamos a otra escena? ¿Qué? Ah, ahí está. Ahí sigue. Ciegas y sin rumbo fijo, seguí corriendo más y más. De repente sentí como si me hubiera cruzado con una senda de animales. Estaba muy cansada y no tenía ni idea de hasta dónde había caminado. Así que, en ese momento, naturalmente tomé la ruta por la que era más fácil andar. Cuando lo hice, de repente, ante mis ojos apareció una valla muy, muy alta. Era una valla maravillosamente decorada en un estilo gótico. Por un instante me di la vuelta pensando que había regresado a la mansión original. Por supuesto, había vallas alrededor de la mansión para evitar que entrásemos al bosque. Pero esta valla estaba decorada de otra forma y además era muy alta. Probablemente alcanzaba la altura de dos pisos. Estaba cubierta de hiedras y creaba una atmósfera misteriosa y solemne. En ese momento, yo creía en la leyenda de la bruja del bosque Beatrice. Me habían contado que era terrorífica. Pero algunos sirvientes me contaron que algunas veces te podía ayudar si la respetabas. Como en esos días había perdido mi confianza, creí que la única forma de ser salvada sería recibiendo su ayuda. Así que pensé y creí que esta era la valla de la mansión de Beatrice, la bruja del bosque. Pensé que si conseguía reunirme con Beatrice, ella definitivamente me salvaría. Así que pensé en entrar. Pero esa valla era muy, muy alta y no parecía que fuera a poder pasar por encima. Así que decidí rodearla. Pensé que si la seguía, llegaría eventualmente a una puerta. Pero no fue tan fácil. La valla tenía una longitud acorde con su altura y sin importar lo que anduviera, no alcanzaba una esquina. Probablemente me dio la impresión de que rodeaba un área enorme. O tal vez era porque mis piernas de niña hacían que me fuera difícil andar por el bosque. De todas formas, ya que no pude encontrar la puerta después de un tiempo, comencé a sentirme triste como si la bruja me hubiese rechazado. Mientras hacía esto, eventualmente me encontré con un gran árbol cuyas raíces retorcidas habían doblado la valla. Puede que se ensuciara mi ropa de estilo occidental, pero si me arrastraba parecía que sería capaz de colarme. No era como si hubiera salido a un jardín en cuanto pasé la valla. Tuve que atravesar mucho más bosque sin cultivar después de eso. Mientras lo hacía, el bosque se abrió repentinamente, y lo que apareció allí era una escena increíblemente fantástica. En Rokenshima, donde yo había creído que nadie más que nosotros vivía, pensar que podía haber una mansión tan maravillosa escondida en algún lugar. Un hermoso jardín de flores abarcaba la parte frontal de la mansión. Era un jardín de flores completamente diferente al jardín de rosas que conocemos tan bien y era precioso. Por supuesto, la mansión también era maravillosa. Era una o dos veces más pequeña que nuestra mansión. Pero era una mansión muy elegante que aún así era adorable. Entonces vi su figura. La vi sentada en una silla de jardín colocada de tal forma que podía ver el jardín de flores luciendo un elegante vestido. Era ese vestido negro bordado de dorado el cual luego conoceríamos en aquel retrato. No había visto un vestido tan elegante como ese excepto en cuentos de hadas o en el escenario de un musical. Que una persona lo usara como si fuesen sus ropas cotidianas sonaba algo fantástico. Solo esa escena misteriosa sería suficiente para hacerme perder mi sentido de la realidad. Si alguien me hubiese dicho que era un sueño, habría sentido obedientemente y habría esperado para despertar en mi cama. Ya que en mi estado de conmoción había olvidado esconderme y ella eventualmente se dio cuenta. Al principio su expresión parecía algo solitaria. Pero en cuanto se percató de mi presencia, sus ojos se abrieron ampliamente. Era algo normal. Un huésped que no conocía había aparecido armentinamente. Bajé la cabeza de inmediato, planeando saludarla y disculparme por entrar sin permiso. Bajé la cabeza de inmediato. ¿La voz? ¿Beatorichi joven? Esas fueron las primeras palabras que me dijo. Me dejé ver un poco más tranquila. Porque me di cuenta de que podríamos charlar. Porque no me convertí en una rana por verla a los ojos como con lo aterradora bruja que es ese cuento. Más bien, sí, de verdad... No me Meyer que no tenemos nada. No me lo busco para entrar con el niño. Me dejé la cabeza de Trifón, ¿Sono? Nában. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? O, ¿Quién es un hombre de una país entre bruja que se juregan? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién era el hombre que no usara? ¿Quién es? ¿Quién es? Solo estaba algo sorprendida Al fin y al cabo, padre era un gran hombre temido por todos Y ella se había dirigido a él sin usar honoríficos Así que rápidamente se volvió algo atemorizante Después de todo, si podía referirse a mi aterrador padre de esa forma Debería ser una bruja con un poder increíble Después de mirarme con curiosidad, me hizo señales para que me acercase a ella Con lo asustada que estaba, obedecí Después de todo, pensé que de todos modos sería convertida en rana Y entre más me acercaba, el miedo se volvía más fuerte Al fin y al cabo, lo he dicho varias veces, pero... Esa mujer, su vestido, el jardín de rosas y la mansión Su armonía total era fantástica y hermosa Que parecía sacada de la realidad Seguramente no me habría sorprendido incluso si en realidad ella fuera una bruja Y realmente fui suertuda, porque no me había convertido en rana Mientras torpemente me quedé inmóvil Le hizo señas a una silla desocupada y me invitó a que me sentara ¡Qué buena imagen! ¡Qué linda imagen nos dan! En cuanto dijo eso, mostró una triste sonrisa por un instante Ya que yo estaba llena de una extraña mezcla de tensión y emoción Repentinamente le hice una pregunta Está rara Beatrice Demasiado alegre Eso antes de convertirse en una bruja sin límites ¡Gracias! 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 ¿Puedes enviarme un beso de mis juguetes? ¿O es que... ¿Puedes enviarme un vestido de magia? ¿Puedes decir algo así? ¡Hahaha! ¡Eso es claro que una mujer como una mujer! ¡Eso es muy divertido! ¡Suscríbete! Es un poco antes de que... Mi padre dijo que vivía en el bosque en el bosque. ¿Había que no hubiera nada más en el bosque en el bosque en el bosque? Ah, también hubo algo así. Es un maldito. El bosque en 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 el bosque. No, no hay que recordar. ¿Había que me preguntar? ¿Había que me dices en el bosque en el bosque en el bosque? No has ni idea de hablar con el bosque en el bosque en el bosque. ¿Había que me dices en el bosque? ¿Había de nuevo? ¿Había que me dices en el bosque en el bosque? No, no, no. ¡Pues no es un problema! ¡Eso es un problema de niños! Bueno, pues, si hubiera una vez que me quedara con el padre, pues, hablar con el mismo hombre de los que me dicen. En el que suerte, el gran gran árbol de los que me dicen, es un jardín de la espalda 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 de la espalda. ¿Qué es lo que se ha hecho en el lugar? ...es un gran lugar de los luchadores. Pero... ...es un gran lugar de la historia de los luchadores. ¿Qué tal? ¿No? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Solo tenía planeado invitarla a un paseo corto, pero ella seguía mirando por encima de su hombro hacia la mansión. Como si realmente fuese incapaz de decidir. Luego me entendí de que se estaba preparando. ¡Suscríbete al canal! 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 Yo no sabía cómo había vivido, cómo había sido su vida hasta ese entonces. Probablemente era algo que ella no podía expresar fácilmente. Si fue cruel, solo tenía que decir que quería escapar. Si fue dulce, solo tenía que decir que quería quedarse. Por ejemplo, ¿era algo así como una chimenea caliente en un día de invierno que hace que el aire se volviese cada vez más espeso provocándote un dolor de cabeza? A pesar de que sabes que no debes mantener las cosas como son, sigues necesitando el valor para abrir la ventana y ser atormentada por el frío viento. Estaba empezando a darse cuenta de que no podía quedarse allí para siempre. Estaba empezando a darse cuenta de que tenía que salir alguna vez. Pero ya que ella no conocía el mundo exterior, debió haber necesitado la valentía para dar ese paso impronunciable hacia afuera por primera vez. Y por lo tanto se decidió. Puso en palabras esa decisión de querer salir, la decisión con la que seguramente había nacido. Yo estaba algo desconcertada. Se había decidido que iba a vivir aquí al lado de padre. Era como si ella fuese el amado pájaro enjaulado de padre. Si la dejaba escapar, ¿no sería duramente regañada por padre? Estuve un poco sorprendida cuando ella finalmente me mostró una ligera sonrisa. No pudo haber sido una visión a futuro causada por su decisión de aventurarse a salir de la jaula. Esa ligera sonrisa, la cual jamás pude haber imaginado que saliera de aquel frío rostro. Más cedido, el life de Grey, por favor. ¿eh? Estaba nerviosa pensando en cómo podría hacerlo y mantenerlo en secreto de padre. Pero lucía muy feliz, así que fui con ella y asentí con la cabeza. Pero parecía que el significado detrás de mi vaga expresión no fue comunicado a ella. Al parecer ella creía que yo realmente podía llevarla a todos esos lugares. Ella era pura y sincera. Ella probablemente jamás había sido engañada por nadie. No, quizás habría que decir que ni siquiera le habían enseñado a dudar. Su rostro era de cierta forma radiante y sin embargo patético. De alguna manera quería cumplir su modesto deseo. Sin embargo, esa responsabilidad no era algo que una niña como yo pudiera. No pudiese soportar en su totalidad. Pero su mirada seria y su brillante sonrisa, casi como si un espíritu maligno hubiese caído, me hizo sentir un poco de valor creciendo por dentro. Esto era algo que definitivamente me metería en un montón de problemas. Pero definitivamente era lo correcto. No sé cómo resultará esto, pero la sacaré de aquí. Obviamente no seré capaz de hablarlo con padre ni tampoco con madre. ¿Debería decirse a Onisama o a Onesama? No. ¿Qué hay del confiable Genshi-san? Es cierto. ¿Y qué hay de Kumasawa-san? Es alguien a quien siempre puedo hablarle cuando estoy en problemas. Estoy segura de que serán capaces de hacer algo. Como sea, por ahora la sacaré de aquí. Este era un lugar en el cual ella no deseaba estar. Entonces la llevé a la grieta en la cerca y guié hacia afuera. Ella estaba muy nerviosa revisando para estar segura de que no había lobos alrededor. Pero después de que ese miedo desapareciera, de alguna manera, tan solo caminar alrededor de este denso bosque parecía ser divertido. Cada vez que ella encontraba algo me preguntaba qué era y siempre eran cosas muy comunes. ¿Qué es esa olor? ¿Qué es esa hoja? ¿Y ese sonido? ¿Y ese olor? Realmente el interior de esa cerca había sido su mundo entero. Por lo tanto, encontró el mundo exterior extraño. Al principio, cuando la vi por primera vez, había pensado que ella era en realidad una bruja relajándose en la mansión de una bruja. Pero ahora era diferente. O en realidad, todo lo contrario. Ella salió del mundo que una vez creyó que era finito y estaba llena de alegría al darse cuenta por primera vez que el mundo era interminable. Así que todo lo que veía era nuevo. Era casi como si ella fuera la que hubiese sido puesta en un cuento de hadas. Si ella era Alicia, yo me sentía como un conejo sujetando un reloj. Para ella, quizás, era un paseo divertido lleno hasta el borde de emoción. Pero yo estaba realmente perdida. Después de todo, caminé aleatoriamente para llegar aquí. Así que no había forma de que pudiera saber cómo volver a la mansión. No había luces en el bosque y no había traído una linterna. Me di cuenta de que sería terrible que se hiciera de noche cuando todavía estábamos así y me impacienté. Ella era demasiado inocente y aparentemente no podía entender del todo qué tan aterrador sería enfrentarse a la noche en el bosque. Pero fui yo quien la había sacado. De alguna manera tenía la responsabilidad y tenía que resolver esta situación. Así que pensé. Vamos al mar por ahora. Si seguimos caminando por la playa, definitivamente seríamos capaces de volver a la mansión. Sin embargo, era mucho más problema de lo que me había imaginado. Yo no tenía un mapa o una brújula. No había manera en que pudiera caminar en línea recta a través de un bosque sin cultivar y había perdido mi sentido de la orientación. No tenía ninguna pista del camino por donde había venido y estaba totalmente perdida. A este ritmo, ni sin siquiera saber por dónde caminábamos, definitivamente iba a anochecer. Pero no había ninguna razón para quejarse. Porque esa mujer que me estaba siguiendo era tan inocente y se estaba divirtiendo mucho. Así que definitivamente tenía que llevarla a través de este bosque. También por su sonrisa. Apretando los dientes para no mostrarle una expresión preocupada, me abrí camino por los bosques. Entonces, avanzando por el sendero que no era un sendero. Luego tuve varios problemas, pero afortunadamente fui capaz de alcanzar la costa. En ese momento no tenía idea de en qué parte de la isla me encontraba. Pero en aquel momento estaba algo tranquila. Dándome cuenta de que si solo caminábamos hacia este lado, seguramente seríamos capaces de volver a la mansión. Pero aunque dije que llegué a la costa, estábamos en la cima de un acantilado. La playa estaba lejos de nosotras. Estaba cansada de caminar tanto tiempo por el bosque. Por eso pensé que aunque fuese una playa rocosa, probablemente sería mucho más fácil caminar en un área abierta. Así que planeé bajar de alguna manera por el rocoso acantilado. Se veía peligroso, pero pensé que no había otra forma. Sin embargo, Beatrice estuvo de acuerdo con mi plan sin mostrar duda alguna. A pesar de que ella era probablemente mayor que yo, me obedeció de manera sumisa, casi como si fuera una clase de pollito que creía que yo era la gallina madre. Busqué a ver si no había algún lugar donde pudiese bajar por el acantilado. Luego encontré un lugar donde el acantilado se había caído y hecho una pendiente. Se veía algo peligroso, pero si bajaba con ambas manos y ambas piernas como si estuviese gateando, probablemente estaría bien. De verdad no tenía sentido del peligro. Probablemente no había error en pensar que había vivido una vida sin molestarse. A pesar de que sabía que se iba a oscurecer cuando anocheciera, ella no podía imaginar qué tan peligroso sería el bosque si no la linterna. Además, parece que no podía captar del todo lo peligroso que podía ser si se caía del precipicio. Le advertí una vez más que fuese cuidadosa. Examiné cuidadosamente el lugar donde podríamos bajar. Se veía muy alto. Pensé que podrían ser unos 10 metros. Si mirara desde el fondo, probablemente sería más bajo que el techo de la mansión. Pero desde arriba se sentía como mirar desde una habitación de observación en la torre de Tokio. Pero Beatrice seguía sin mostrar ninguna clase de miedo. Era como si nunca le hubieran enseñado que los lugares altos eran peligrosos. No, quizás creía que era una bruja. Y que como podía volar, no había nada peligroso. No, quizás creía que era una bruja. ¿Huién? ¿Crees que era un peli o una peronción? ¿Nos vemos? No, lo hubiera con una feriatura. ¿Que haya un pelota con un pelota en el campo? No, pues no es posible que élanezca. ¿Y si le hubiera o una peronación? Por supuesto, sí. Es una granera de las perona. ¿Crees que era una peronation? ¿Que era una peronación de las peronaciones? ¿Qué es una peronación del puton? Oh, entonces, ¿es un hielo? Eh, es un buen hielo. ¿Esto? ¿Esto también es un hielo? Sí, es un hielo muy bien. Es un hielo. Entonces, ¿es un hielo? Eh, ¿esto es un hielo? Nada que ver. Y se murió. Cuando intentó preguntar me habló con una voz rápida, graciosa y corta. No. Probablemente fue un grito. Esa voz se elevó de repente. Su cuerpo se separó del acantilado y cayó suavemente. Eso iba a decir. Y ahora se muere y ahí es cuando salió su parte bruja, ¿no? De inmediato, quise decirle que muere su cuerpo, su cuerpo físico y queda su cuerpo de bruja, alma, tu alma. Quise decirle, ¿no te había dicho que tuvieras cuidado? Fue el pensamiento de un niño. Era como un niño que de inmediato se enoja cuando algo pasa, intentando encontrar una excusa para demostrar que no es su culpa. Obviamente también hablé. ¿Estás bien? ¿No te advertí que te sujetaras? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Rosa se quedó en silencio. Su mirada cayó a sus pies como si estuviese viendo a través del suelo algunos malos recuerdos. Las brutales palabras de Eva fueron aquellas palabras que Rosa más quería evadir. Y cuando estas palabras la golpearon, gritó con una voz de resignación. ¡Nos vemos! ¡Guerda más! ¿Qué pasa? Y vamos a dejarlo acá Justo antes de la respuesta de Batra Antes Antes de esto que le está diciendo ahí Beatrice ¿Hasta cuándo te vas a hacer el muerto? ¿Vas a permanecer muerto? Va a aparecer Batra y vamos a ver ¿Cómo hace? Esto es lo que le había dicho igual Beatrice Beatrice Que va A cagar Su argumento y no iba a ser ella No iba a hacerlo ella Ella en rojo Que iba a ser simplemente rosa Y bueno gente Muchísimas gracias para los que llegaron hasta acá Los quiero mucho Y nos vemos en el fin de semana Bye It's not ¿Van a ser? Pau No 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 Y No No Probablemente estaría bien